Y en Los Ángeles fue desmantelado un campamento de desamparados, en su mayoría hombres y mujeres que cumplieron su servicio en las Fuerzas Armadas. Enrique Quiabra de Telemundo Los Ángeles nos acompaña. Buenas noches, Enrique, cuéntanos por qué es que fueron desalojados. Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. El improvisado campamento ubicado a las afueras del centro de asistencia al veterano se había tornado peligroso. Ahí se han reportado nueve muertes, dos de ellas por homicidio. Eran más de 40 carpas que invadían el área en condiciones insalubres. Las autoridades y los voluntarios estuvieron cuatro meses tratando de convencer a los veteranos y hoy finalmente lograron limpiar el área. Los veteranos ya han aceptado servicios y un lugar, una tienda de campaña dentro de la propiedad de la administración de veteranos. Viendo esta situación, me rompe el corazón ver esto, porque estos son mis hermanos, mis hermanas. Dentro del centro de asistencia al veterano se les va a ofrecer ayuda como medicamentos, tratamientos, baños y comida, hasta que se les conecte con una vivienda permanente. Se estima que de los más de 60 mil indigentes aquí en el condado de Los Ángeles, hay alrededor de 4 mil que son veteranos. Rebeca. Situación que no es nada fácil para ellos. Muchas gracias por tu reporte, Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!